Los acontecimientos en la comunidad de LeBarón abrieron una puerta que quizá muchos habían contemplado pero que pocos se atrevían a mencionar, que ante los niveles de violencia que se vive en México quizá sea tiempo de pedir ayuda. Irónicamente, esta opción llegó de la mano del niño buleador del salón. Tras los asesinatos de tres mujeres y seis niños de nacionalidades méxico-estadounidenses, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar para solucionar el conflicto que tiene nuestro país con el narco y a través de Twitter mandó los siguientes mensajes. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para involucrarse, hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. A veces necesitas de un ejército para derrotar a otro ejército y este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre la guerra de los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos una llamada de su nuevo gran presidente. Ante esto, el aludido agradeció la oferta pero defendió la postura de no enfrentar a la violencia con más violencia, argumentando además que justo la política se había inventado para evitar la guerra, en un tema que además iría en contra de la soberanía de nuestro país. Pero, ¿qué es soberanía y cómo la contempla nuestra Constitución? La soberanía es el ejercicio de autoridad en un cierto territorio, un poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, una autoridad que recae en el pueblo pero que se ejerce a través de sus representantes. Es, en cierto sentido, independencia, un poder que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemple en los artículos 39, 40 y 41. ¿Se violaría la soberanía de México con la entrada de fuerzas armadas de otro país a nuestro territorio? Ese es un debate que quizás se deba discutir ya en el legislativo. Una vez, claro, que terminen de pelear por lo menos importante. Dejen de jalar agua para su molino y unan fuerzas para que a este país ya le vaya mejor. Por lo pronto, no debemos olvidar que desde 2007, con la Iniciativa Mérida, nuestro país ha sido financiado y capacitado militarmente por el gobierno estadounidense. Que quien tiene la sangre para matar a un niño no entenderá de razones ni mucho menos de diálogo. Y que confiar en alguien como Trump requeriría de mucha política y miles de candados antes de darle cualquier sí. En un México al que se le acabe el tiempo y en donde necesitamos ya una luz al final del túnel que nos dé un poquito de señales de que vamos a poder aspirar a la paz. Paco, ¿necesitaremos ayuda ya? Mira, como tú lo dices, me parece claro que se está acabando el tiempo. Desgraciadamente en este país el mito de la soberanía es un mito genial. Todos estos que defienden la soberanía, que se van a hacer fila al castillo de Chapultepec para envolverse en la bandera y aventarse, aunque esto sea un mito genial también, deberían de entender que me parece que es mucho más peligroso para la soberanía nacional que haya un grupo que pueda controlar ciertas zonas del país. A mí me parece que un grupo que pueda, por supuesto, generar la percepción, que no es la realidad, de que el ejército fue superado. No, no, para nada. Nunca fue superado, pero esa percepción desgraciadamente se generó ante la gente con lo que sucedió en Culiacán. Pues bueno, eso me parece que es mucho más dañino y mucho más peligroso para la soberanía del país. No sé si tendríamos, de verdad, yo lo pongo sobre la mesa. ¿Qué pasaría si hacemos como en Colombia? ¿Aceptamos los grupos de élite del ejército norteamericano, de la DEA, del FBI, que vengan y pongan en orden y que acaben con estos hijos del demonio? No sé qué pasaría. Yo no sé si eso de verdad sea un ataque a la soberanía o si sería a lo mejor lo más prudente que deberíamos de haber hecho en este país desde hace mucho tiempo. No es debilidad pedir ayuda. Y en la situación en la que estamos, a lo mejor necesitamos, si bien no que entre... Es que de repente se tiene la idea de que va a llegar el ejército norteamericano y que esto va a ser un relajo y que van a... Primero no lo puede hacer porque por algo se salió de Siria, por algo sacó las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y no es como para que venga a tratar de solucionar la paz. Es más, mejor que dejen de consumirla. Pero también a lo mejor nos falta estrategia, nos falta alguien que nos diga, ¿saben qué? Por aquí, creo que ya es un tema de inteligencia más que de fuerza bruta y además debemos de dejar de provocar que el crimen siga marcando la agenda porque ahorita es el que nos está diciendo qué es el México que estamos viviendo. Es correcto. Gracias, Kike. A ti, Paco. Como bien. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.